¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí de vuelta, Big979, os traigo un nuevo héroe al canal, es Tirande, héroe de apoyo, y voy a jugar una o dos partiditas, aprovechando que también ha salido la misión. Esta es la misión, o digamos, el cofre que nos dan por jugar una partidita diaria, es el evento del segundo aniversario, y también está la misión de jugar tres partidas con héroe de apoyo. Entonces, creo que hasta ahora no había traído a Tirande al canal, y pues bueno, voy a jugar un poquito con este personaje. Deciros que también es personaje de apoyo, igual que Tassadar, pero digamos que tiene un poquito más de ataque, dependiendo de la rama de talentos que cojas también, puedes curar más, o puedes ser más atacante, digámoslo así, con mis palabras, hay cosas que aún no domino con las palabras técnicas que se pueden decir para cada cosa. Entonces, bueno, sí, parece que tarda un poquito la partida, y si tarda mucho haré un cortecito, y nos vemos en breve. ¡Gracias! Bueno, ya estamos aquí en la partida, después del cortecito, estamos en campos de batalla de la eternidad, y pues voy a comentaros un poquito los talentos, el primer talento voy a cogerme forestal, ¿vale? Golpea a la oreo con centinela desde más lejos para aumentar su daño, ¿vale? Y sigo sumando cargas, y aumentas el daño, ¿vale? Vamos a ver si pillamos a alguien, ¿tenemos suerte? No ha habido suerte. Vale, Tracer está arriba sola. Si nos quedamos todos aquí, va, ya va un compañero. No ha habido suerte. Vaya puntería con la lechuza, madre mía. Escuchad mortales, pronto estaré allí, y el señor demoníaco no tardará en llegar. Vale, sale el inmortal. Vamos a darle. Vale. Vale, a ver qué hay por aquí. Los ángeles te sonríen. Bien. Ahí se va. Vale, talento. Otro armadura. Vale, la curación. Así mejoramos un poquito más la curación. Vale. Sí, el inmortal ya ha caído. Voy abajo a limpiar un poquito la zona. Vale. 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 Vamos a avanzar la línea un poquito. No nos han bajado ellos más rápido el inmortal. Pensaba que lo habíamos bajado nosotros. Vale. 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 Vale, un talentito Va La marca del cazador Que es la D Estoy intentando Utilizarla, porque Va bien con este personaje Pero no se me da muy bien La verdad, pero bueno, voy a ir intentando Utilizarla Nos acercamos a vuestra posición Ahí le he tirado Intentado tirar la D, pero tengo que tener Una cierta distancia y no Vale, vamos a por el inmortal Que ya está ahí Vale, vamos a ver Debo cambiar de posición. Vale, hay que moverse. Cuidado. Otra vez. A ver, ahí arriba. Tenemos a un compañero en apuros. Cuidado. Me duermo, me duermo. Entre el inmortal que me ha stuneado y después la tracer que... Ya tenemos otra vez el inmortal bajo. Nos lo bajan muy rápido. Tienen mucho daño ellos. Y nosotros muy poquito, porque... Se ha quedado muy poquito, muy poquito. Pero... Lo bajan demasiado rápido. Vale, va arriba, vamos arriba. Es que el daño del inmortal también... El Tresor tiene que morir. Nada, nada, vale. Bien hecho, héroe. Venga, bien. Tenemos ya el R. Lluvia de estrella. Vale, hacemos un área... Y golpeamos a todos los que hayan dentro de ese área. Vamos a ver si podemos... Vamos aquí primero. No podemos ir a todos los campamentos a la vez. Vale, vamos abajo. Hay que defender esa zona. Tiremos el R. Stuneamos. Van a caer. Perfecto, buenísima. Le tiramos una D. Perfecto. Buena, buena, compañero. Vale, limpiamos aquí. Rache de asesinatos. Vale, vamos a por el campamento. Aprovechamos. Va a salir el inmortal en breve. Vamos para arriba. No puedes escapar de mi justicia. Tu espíritu es fuerte, mortal. Puede ser que se escape con vida. Se cura muchísimo. No, me ha enganchado. No podía salir de ahí. A ver, centinela. El objetivo reduce el daño en flicido. Golpea... Tiempo de centinela. Esta. Ralentiza. Vamos a coger esta. No hemos bajado nada, nada. Soy inmortal, ¿eh? Hay que darle cañita ahí. No. Tracer, maldita seas ¿Por qué se empeñan en coger los campamentos Cuando está el inmortal ahí? Es que no vamos a ganar así Hay que limpiar ahí Vamos, es lo que opino yo Cada uno tiene su forma de jugar Pero si sigues un poquito las bases principales Pues tienes un poquito más de ventaja en ganar la partida Otra vez el inmortal nos ataca Es que ya es la tercera vez consecutiva Bueno, vamos a ver Vamos a defender otra vez Bueno, hemos visto por ahí a un rival Vamos por ahí No, no os gusta defender al inmortal Madre mía, estamos torpes Vamos a hacer lo siguiente Madre mía Hace tiempo que no jugaba con este héroe Y estoy Ahora mientras nosotros hemos estado aquí defendiendo todo Ellos cogen campamentos Y nos machacan otra vez Vale, vamos a ver A coger este A ver, los enemigos marcados Curan a los... Epa, cuidado Buena curación Ay, vaya Me he curado a mí Ostras Que kill te han hecho Madre mía A ver A ver, a ver Donde ayudamos Tengo que esperarme un poquito A tirar el R Que sea más efectivo Después del stun Uno A ver Los enemigos marcados Curan a los atacantes Pues la verdad No sé No sé qué cogerme Y también lo hará mi enemigo No Voy a cogerme este De la D Vamos a ver si la podemos mejorar un poquito Tú y tus sirvientes del infierno Retrocederéis ante mí No paréis Voy a base Y voy a defender aquí Ya basta Buscaré una posición mejor Que así sea En el nombre de él Vale, bien Vamos a por el inmortal Venga Nada No pillaremos Ni un inmortal Madre mía Vamos a ver Tiramos el R ahí A ver si los pillamos ahora bien 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 Los ángeles Te son creyentes Nadie puede detenerlos El enemigo ataca nuestro núcleo Rache de asesinatos Una gran cantidad Nada Como os he comentado Este juego Se basa bastante En jugar en equipo Yo normalmente Siempre Apoyo a las decisiones Que haga el resto Pero Ya habéis visto Que el ir a por campamentos Esto no es el LOL Que vas a campamentos Y mejoras tus habilidades O No No Esto Los campamentos Tienen su función Y en que momento Utilizarlos Y Si Tienes una tarea pendiente Que es En este caso Es Eliminar al inmortal rival Para que tu inmortal avance Pues Tienes que Tienes que intentar Hacer Esa Esa Faceta Esa función O El El que El que estemos Cada uno Por un sitio Y Y No podamos conseguir El héroe El inmortal Perdón Ha sido decisivo En la partida O sea Nos ha atacado Cinco veces O seis veces El inmortal Y Pues Claro Es normal Que perdamos la partida Pero bueno Dicho esto Yo esta partida También he jugado fatal Con tirante O sea Me he hecho una parte Y he jugado fatal O sea Se me ha dado fatal El enganchar con las lechuzas He tirado el R También Dos o tres veces mal Y Pues bueno No hemos estado al cien por cien Entonces Pues Tenemos la misión diaria Nos han dado el cofrecito Y bueno Os dejo aquí el vídeo De Mi Mi Partida Terrorífica Que he hecho Y Nada Un saludo BING979 Y hasta pronto Un saludo Un saludo Y Dos o tres veces mal Y Y Dos o tres veces mal Dos o tres veces mal CC por Antarctica Films Argentina